Diego fue parte de la Armada en los Estados Unidos. Estuvo en varios países y lamentablemente desde hace más de 26 años es adicto a la heroína. Paso a paso, su contextura física fue decayendo. Y como estoy ya, porque ya estoy enfermo, porque tengo cáncer. ¿Y por qué es? Por las drogas. Por las drogas. He perdido 40 kilos. Van a ver, militar yo y no militar. La diferencia. Es notable la cara. These are my tattoos. Army, gang, en la primera muerte que tuve, lo hicimos desde el tatuaje, en la militar. No en civil, en militar. Hola a todos. Mi nombre es Diego Andrés Fernández Carvajal. Soy de Nueva York. Estoy aquí en Colombia hace 6 años para cuidar de mi mamá. Soy personal, un militar, 22 años. Soy adicto a la heroína. No consumo nada más, heroína. 26 años. Estoy cuidando de mi mamá ahorita. Y difícil la vuelta. Pero llevo un año y un mes cuidando de ella. Sin militar. Empecé en el 83, a los 18. Primera que corre fue Granada, donde me mandaron. Pero consumiendo heroína. Y así, lo que hice y lo que hice no vale nada, porque consumía. Y militar. Y aquí estoy en Colombia ya, me vine a cuidar de mi mamá. Y he trabajado en la Universidad de Antioquia, enseñando en inglés y alemán. Hablo 5 idiomas. Que no vale para nada, que hable 5 idiomas porque no me sirven para nada. Mientras que use heroína. Y arrepentido. Ojalá que aprendan y puedan asimilar, aprender de mí, que ya tengo de edad. Y en este momento nada. No tengo nada en la vida. Cuidar de mi mamá. Y protegerla. Y cuido de ella. Y meterme heroína. Lo mínimo imposible. Porque no lo hago para embalarme, lo hago para no enfermarme. Porque eso genera una enfermedad espantosa. Que no lo vale nada enfermo. No vale nada. Y traten de no prevención. Nunca tratarla. Ninguna droga. Que ninguna vale la pena. Ya que pasé estos años, me doy cuenta que me tiré la vida. Porque uno llega a una edad que ya no sirve. De verdad, que ya no sirve para nada. Y así no valgo nada. Uno tratar de mejorarse, de salir de esto. Y de tratar que ustedes no empiecen. Que nunca empiecen. Ojalá. Pero es lo mejor. Prevenir. ¿Por qué consumiste toda heroína? Porque es la enfermedad. La enfermedad que le da a uno de dejarla. El síndrome de abstinencia no permite que me la deje asido más. Como la marihuana, el bazuco, la cocaína. Uno puede dejarlo cuando quiera. La heroína no es así. La heroína es adicta. Uno se vuelve adicto a la enfermedad. Entonces uno se trata de no estar enfermo. Ni para trabarme. Es para no estar enfermo. Es la única razón que todavía consumo heroína. Pongo a mi mamá en un lugar bien bueno, por un mes. Me entro carisma y salgo confiado en Dios, curado. Aliviado. No consumiendo. A ser una persona productiva a la sociedad. Porque ahorita no soy productivo a la sociedad. No aporto nada a la sociedad. Mi persona que consume comida y dormida y droga. Que no valgo nada. Consumiendo heroína. Entonces hay que tratar de salirse. Eso fuera excelente. Malas. Malas. Lo peor que hay en el mundo. Lo que da la vuelta al mundo. La plata y las drogas. Lo peor que hay. Lo peor que hay. Físicamente. Mentalmente. ¿Cómo hubiera sido tu vida sin las drogas? Ay, hubiera sido ya un... Hubiera estado aquí de pronto parado frente a la cámara. Diciéndoles que no la prueben. Pero nunca estuviera mucho mejor. No estuviera solamente cuidando a mi mamá. Y preocupándome de vivir. Estuviera ya con vida. Estuviera yo mejor. No, no la... Por favor, no la traten. Es lo único que puede. El único mensaje que les puedo dar es que no se hagan eso. De pronto, primero les gusta, pero en la terminación va a ser muy mala. En el futuro, piensen en el futuro. Que no uno piensa en eso cuando uno está joven, pero piensen en el futuro. Que pueden hacer alguien sin las drogas. Yo hablo cinco lenguajes. Acid, cacao, cacao, como cacao soberano, ¿cómo se llama? Sabanero. Sabanero. Yo he tratado todo para la mente. LSD, pero no he consumido bazooka, cocaína. Todo para que te déjame y que te déjame de libre. Durante el ejército, heroína. Y yo he quedado con la mente. Y 26 años después, estoy con la mente. Lo que ellos me decían era que la marihuana es la ciencia de todos los demás drogas. Y es cierto. Marihuana empieza todo. Todos los demás drogas, el uso, viene naturalmente después de la marihuana. El efecto tiene cuando no se usa. No se usa, no se usa, no se siente, no se siente, no se siente, no se siente, no se siente. Dejame, diárea, como un virus. Un mil veces más peor de la marihuana. I hope que este mensaje llegue a su corazón y no se trata de drogas. No se trata de la primera marihuana. Porque eso abre la puerta para todos los demás drogas. Entonces si puedes, si eres joven, y no eres uno, no eres solo, no eres una vida. No intentes de la marihuana. Aunque tus amigos te prescrien, no te sientes porque no se siente. Porque no se siente, no se siente. No se siente, no se siente. Porque es malo. I live 26 años y no puedes usar. No se siente, por favor.